Bastaron 61 votos en el Senado brasileño para destituir definitivamente a Dilma Rousseff de su cargo como presidenta del país suramericano. Enjuiciada por decisiones fiscales irregulares, más de dos tercios de senadores sentenciaron a histórica resolución, 61 sufragios a favor de retirar a la mandataria de sus funciones contra 20 que la defendieron. Nuestro presidente es elegido por el pueblo y se le debe permitir completar su mandato contempla el juicio político en la Constitución que puede ser utilizado cuando sea necesario, al igual que ahora. Esto realmente produce un nuevo país, sin embargo es un paso necesario para ajustar la dirección. Para muchos el enjuiciamiento es considerado un golpe de Estado. El juicio no es un juicio político, sino un crimen disfrazado de juicio político. No tiene ningún contenido de juicio político, lo que equivale a un golpe de Estado. Hoy todavía tenemos esperanza, pero la lucha es muy difícil. Los políticos, los empresarios y los sectores fundamentales de la sociedad están unidos frente a un golpe en la realidad. Se pretende cambiar el patrón de la política dando un golpe, no contra la presidenta, sino a todo el país. Dilma Rousseff y sus simpatizantes del Partido de los Trabajadores podrían lanzar un movimiento llamado Elecciones Directas Ahora, con el fin de acortar el mandato de Temer, sustituto de Rousseff. Los brasileños inmersos en una transición de izquierda a derecha viven una crisis que no termina con el impeachment. Se avisó ahora un tiempo complicado para la nación suramericana. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.